Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video vamos a hablar sobre mi cajita de BoxyCharm y vamos a ver lo que está adentro. So, el tema de este mes es Afterglow. So, la primera cosa es de la marca Pharmacy. Se llama Clean Bee Ultra Gentle Facial Cleanser. Y es bueno para que te calme y te hidrate la piel a la misma vez que te remueve todas las impuridades de la piel. Y cualquier maquillaje y cosa que tengas en la cara también es bueno para que te lo quite. Y lo puedes usar todos los días. Y si tienes piel sensativa también lo puedes usar. Y es hecho con ingredientes naturales como coconut, azúcar y otros ingredientes que no sé cómo decirlos en español. La siguiente cosa en mi cajita es esto. Este es un primer que se llama No Pore Blend Primer. Y es de la marca Touching Soul. Y yo estoy muy muy contenta que esto vino en la cajita porque yo he querido tratar este producto desde que salió. Y no he podido, no lo he ido a comprar. He estado muy huevona. Y no puedo esperar a tratarlo. Así es como lo dices. No sé. Pero ya, no puedo esperar a tratarlo. Y bueno, lo vamos a usar en hoy. Esto es lo que te pones antes de la base. So, esto ayuda a que tu base se vea mejor, se vea más suave, más calmada, como que no se vea todas las texturas. Y esto es perfecto por los poros. Como si tienes poros grandes, esto te los ayuda a cubrir. El size de este producto es regular y cuesta a $18 dólares. Mis pensamientos en este primer, ahora que ya tengo mi maquillaje y todo completo, es que realmente le tengo que dar otra oportunidad más. Porque yo creo que como me lo puse, como nomás me lo rub, me lo tallé. Como nomás me lo froté sobre la piel, creo que no hizo mucho. So, creo que le voy a dar otra oportunidad y me lo voy, de vez de frotármelo, le voy a press. Como apretar sobre la piel para que se meta a mis poros y no nomás quede flotando ahí sobre la piel. No sé si pueden ver, pero aquí es mi área problemática sobre los poros y en esta área también. Entonces, donde tengo los poros un poco más grandes. Y cuando uso mi Porefessional de Benefit, eso no pasa. No se ven, no se ven mucho, no se notan tanto ya cuando tengo mi base y mis polvos puestos. Si le voy a dar otra oportunidad, debes de tallármela o frotármela sobre la cara. La voy a apretar para que se meta a los poros y no nomás quede sobre encima de la piel. La próxima cosa va a ser este y este es un iluminador de Pretty Bulger. Y así es como se ve. Me encanta este color, está muy bonito. Primero me voy a poner un poco de bronceador y un poco de blush. No sé cómo se dice. ¿Colorante? Me gusta cómo aplicó el iluminador a la piel. No está tan brilloso como otros highlights que te dan mucho, como mucho brillo. O cuando volteas la cara es como boom en tu cara. Este definitivamente es como un poco más en lo, no tan natural, pero no es tan dramático tampoco. Como es, está en medio, ¿sabes? Como si quieres un highlight que no sea natural, pero que no sea tan, tan, tan dramático o que no se vea tanto en tu cara. Definitivamente este es para ti. Moving on. Moviéndonos. So, la próxima cosa es esta mascara. So, yo he tratado esta mascara. Realmente esta mascara no es horrible. Esta mascara no es mi favorita. Yo sé a muchas personas que le gustan esta mascara. Esta se llama, esta es de la marca Too Faced y se llama Better Than Sex. Mejor que el sexo. Realmente no me gusta mucho porque mis pestañas son derechas. No son como curvadas, curvadas, curly. So, esta mascarilla la verdad no es mi favorita porque me las, cuando me las, cuando me las rizo para arriba, me las baja, me las baja para abajo de nuevo. Vieron como rizadas estaban y ahora, vean esta como ya está más para abajo. Definitivamente esta mascara está muy pesada para mis pestañas. Las, las baja. No importa cuando las rize, siempre las baja. Por eso no me gusta esta mascarilla. El último producto en mi cajita es de esta marca que se llama Trestik. Y este es un, un crayón, un crayón labial que viene con un primer abajo. So, esto te lo, te lo pones en tus labios antes de ponerte el color. So, el, el primer viene abajo y el color viene aquí adentro, arriba. Es un color bonito. Me encanta este color. Mira esto. Super cool. Es un magnet. Mira como cierra. Super nice. Super nice. So, el primer te lo pones en tus labios antes de que te pongas el color. Lo voy a poner ahora y te digo mis pensamientos al final. No se siente como un lipstick normal. Ni tampoco se siente como, como un liquid lipstick. Siento muy cómodo en los labios. Me gusta el color bastante. Y lo que me gustó más del color es que, si te lo pones al primero, no se ve, no se nota tanto. Pero, mientras más le das y le das, más oscurece el labial y se ve más intenso el color. Y eso es lo que me gusta bastante. Solo quiero tratar a ver cómo se siente y cómo se ve el color sin el primer. Y ya. Pero, la verdad me gustó. Y no sé si les dije el precio, pero este cuesta a $25. Bueno, gracias por mirar este video. Eso es todo. Espero que les gustó. No se olviden de darle un dedito. No se olviden de darle un thumbs up. Espero que les haya gustado mi español o mi forma de hablar el español. Yo no sé. Espero que mi español no los haya decepcionado. ¿Saben? Yo no sé. Espero que me entiendan o que me haga entender. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y no se olviden de darle un like, un thumbs up, un uno de estos. No sé cómo se dice en español. Pero, yeah. Nos vemos en el próximo video. Bye.